Saludos, continuando con la idea de la creación del producto, la parte 2. Y bueno, nos quedamos aquí comentando sobre los parámetros del producto, lo de la oferta, el kit. Luego que terminamos con esta primera ficha, entonces luego vienen las unidades y los precios. ¿Qué pasa con las unidades y los precios? Entonces, bueno, cuando yo creo un producto por primera vez, solo por primera vez, me permite ingresar el costo. Solo la primera vez, porque podría ser que yo esté implementando el sistema nuevo. Necesite tener un costo para que cuando vaya a hacer la factura y esas cosas me dé un margen. Pero ya luego, el costo solamente se actualiza a través de una compra o de una salida, ¿verdad? O sea, de los movimientos de inventario que yo pueda hacer. Bien, entonces, esto es una opción que nos dio un cliente que quería permitir ingresar costo cero. Y aquí están las presentaciones del producto. O sea, usted puede tener tres presentaciones del producto. Por ejemplo, unidad. Puede tener caja. Perdón, discúlpeme. La unidad mayor, como tal y como lo dice, caja. Luego unidad. Y luego podría tener otra unidad de detalle. Este porcentaje se utiliza para, básicamente, que si yo tengo un costo, que me lo va a generar el sistema, por ejemplo, de 100. Bueno, se supone que 100 sería el costo. Y yo le pongo aquí un margen de beneficio de un 5%. Automáticamente el precio se me calcula. Aquí le pongo un margen de un 10. Aquí de un 15. Ese 3 y el precio se me calcula automáticamente basado en el porcentaje. Este porcentaje también es interesante porque lo pueden utilizar para cuando hagan nuevas compras. Si el costo cambia, que el precio pueda cambiar automáticamente basado en los porcentajes que tenga aquí. Otra cosa interesante es que si yo tengo una caja, las unidades que tiene esa caja las debo definir aquí. O sea, si la caja trae 24 unidades, entonces yo pongo 24 aquí. Y ya la máquina sabe. Fíjense cómo me calculo inmediatamente los precios porque ya tengo una unidad. Y ya la máquina sabe que cada vez que rebaje una caja, va a rebajar como 24 unidades. Y lo contrario, si yo vendo 12 unidades, pues voy a rebajar media caja, etc. Esa es la idea. Este tema del peso fue para un producto de producción. Que ese, vuelvo y le digo, podría ser otro tema más amplificado. Ahora estamos en creación de productos básicos. También los precios de venta por cantidad los vamos a tratar en otro momento. Pero aquí, la unidad por defecto, puede ser que en un sitio la caja sea la unidad que más se vende. Por lo tanto, usted quiere que introduzcan el código o lo busquen. Automáticamente se haga la caja. Pero podría ser que la unidad por defecto sea la unidad. O sea, que se venda más en unidad que en caja. Y entonces usted pone por defecto la unidad. Y desde que le introduzcan allá, pues también va a salir inmediatamente la unidad como primera en la lista. Otra cosa también, el precio por defecto. Si mi cliente que más vienen son de mostrador, como le dicen, o directo. Y mi precio uno es para el cliente directo. O mi precio tres. Entonces yo pondría el precio que más se utiliza aquí. De defecto para que sea el que salga siempre y me ayude con este tema. Esta opción también nos la solicitó un cliente. Que era que si se podía facturar con precio cero. En el caso de que yo tenga un producto en oferta que lo esté dando cuando me compren otro. Pues yo digo que este se puede vender en serio. Entonces el otro le pongo su precio. Pero a este lo puedo vender sin precio. Porque lo estoy rematando. No sé, esos términos que usan en los negocios. Yo no soy muy experto en esa opción. Entonces, esto de los puntos. Fue también para un cliente. ¿Cuántos puntos acumulaba el producto a medida que se vendía? O sea, los puntos se ponen aquí. Y el precio de los puntos se ponen aquí. O sea, ¿qué significa cada punto? Si yo me gané 10 puntos. Si cada uno es un peso, son 10 pesos. O 10 dólares. Lo que sea. La moneda que se quiera tratar. Y entonces aquí viene el factor. O sea, recuérdense que este sistema. Bueno, no recuérdense. Porque no hemos hecho un video, creo, acerca de eso. Pero lo vamos a hacer. Este sistema es multimoneda. O sea, que ustedes pueden definir todas las monedas que quieran. Y el sistema maneja el intercambio de monedas. Pueden vender y comprar en monedas diferentes. También pueden pagar o recibir pagos en monedas en las que se haya hecho la factura, etcétera, etcétera. Entonces, esto ayuda a que haya un factor de cambio en el producto. Si yo digo que tengo una moneda en dólares y mi factor de cambio es uno punto tanto, pues cuando se va a vender en peso o en otra moneda diferente, pues él le aplica ese factor de cambio adicional al cambio de la moneda. Eso también podemos hacer un ejercicio, pues sería bueno para que tengamos la idea de eso. Bueno, para ya no cansar la idea de la creación del producto, ya con esto sería suficiente, pero hay más todavía. Pero ya lo último que le voy a decir. Esta parte de series y teléfono es para una tienda de celulares que se hizo. Básicamente, si usted tiene un producto que es una activación de teléfono, entonces activamos esto y él nos pide el serial del equipo, el número de teléfono que se activó, etcétera, etcétera. Ya es un tema de otro tipo. Y está la parte contable. A pesar de que el sistema genera asientos contables por cada documento, el producto podría tener sus propias cuentas y en vez de usar la del documento, usaría la del producto. Hay que hacer toda una sesión para trabajar el tema contable. Y aquí están las especificaciones del producto, que son unos atributos que podríamos agregarle al producto. Por ejemplo, yo que sea algo de computadora, les diría que yo podría crear un atributo llamado disco duro. Y cuando creo una computadora, en una computadora el atributo podría ser de 100 GB y en otra se podría ser de 750 GB. O sea, ¿me entienden la idea? El atributo es como algo que pueden tener varios productos, pero que lo tienen en menor o mayor cantidad. Esa sería más o menos la idea. Y aquí está una parte que es las comisiones por venta de producto. O sea, usted puede poner aquí una comisión, qué cantidad. Y en esa cantidad, imagínense que yo digo, bueno, el que venda 100 unidades, el que venda 100 unidades, yo le voy a dar un porcentaje de... Si completa el... O sea, si yo tengo un... Perdón, es diferente. Si yo tengo un propósito que son 100 unidades, el que me complete el propósito a un 50%, yo le voy a dar un tanto por ciento. Y así voy poniendo cantidades y porcentaje basado en la cantidad de vendida. O sea, esto aplica a los vendedores, porque entonces podrían ganar. A pesar de que el vendedor también tiene su propio modelo de comisión en dinero, también el producto. Y hay un reporte, hay unos reportes que son de producto por si la empresa quiere llevar la comisión a nivel del producto de cantidad de vendida. O la quiere llevar a nivel del vendedor en dinero vendido. O sea, que tienen las dos posibilidades, las tienen aquí. Bueno, y en el vendedor hay posibilidades de la venta y del cobro. O sea, que hay dos comisiones diferentes. Hay toda una historia con esto. Y en la comisión directa, que ya es diferente a esta, es... Por ejemplo, esto se implementó para un salón de belleza. ¿Qué significa la comisión directa? Que se pone un valor fijo para un servicio que se dé. Entonces, cuando se da ese servicio, al vendedor que se le pone en la línea que dio el servicio, se le paga una cantidad. Ah, son 100 pesos, son 200, son... O un porcentaje del valor que cuesta el pago. Entonces, usted podría decir, bueno, yo tengo un servicio que se llama... Que, bueno, una persona viene al salón y se hace un manicure y se lava la cabeza, se hace pena. Entonces, es que él le hace manicure y gana 100 pesos. Es que le pela el cabello, se gana tanto. Bueno, esa es la idea. Yo no, tampoco soy muy experto en esos temas, pero... Ese es el propósito de ti. Entonces, hay unos reportes que también... Hay de todo en esta vida, ¿verdad? Y aquí hay unas alertas que no están habilitadas, pero que pronto lo vamos a habilitar porque estamos haciendo un módulo de correo electrónico automático. Y ahí podría enviar una alerta cuando se factura o cuando al facturar un producto o cuando va a quedar en reorden y esas cosas. Estamos planeando este tema. Bueno, con esto usted tendría un producto, le daría a guardar y ya si usted lo busca por aquí, que la consulta, ya usted puede buscar como si fuera Google, ¿verdad? O sea, si no me sé el nombre completo, puede escribir azúcar o ASU nada más y me va a traer todo lo que tiene que ver con azúcar, fíjense. Y aquí tengo mi azúcar X que le puse esta ubicación y esto. Aquí debajo me presenta las unidades y los precios, fíjense. No tengo existencia en ningún almacén porque no he hecho una introducción de cantidades. Pero ahí quedan mis productos. Y si tú manejaras otro tipo de cosas, por ejemplo, cereales, vencimiento y esas cosas, pues ya yo tendría otros temas que tratar aquí. Excelente. Esa ha sido nuestra segunda parte del producto. Luego haremos más mini videos de cosas más específicas y seguiremos ampliando la idea de que este producto se pueda usar mucho más fácil y tener más documentación. Muchas gracias.